Le doy las gracias al directivo por darnos todo lo que tiene que representar nuestra escuela Bolivar en Independencia 2 y por darnos todas las cosas buenas, enseñarnos la educación y tener una mejor disciplina en cuanto a la producción académica y todas las cosas buenas que nos han dado.